Bienvenidos a una nueva clase de pensamiento matemático activos ahí en casa, por favor a buscar lápiz y papel porque la clase de hoy es netamente práctica, vamos a estar teniendo esa clase de divisiones inexactas, pero vamos a estar llevándola siempre en todo momento a situaciones cotidianas, entonces vamos a estar resolviendo demasiadas operaciones para practicar dependiendo del nivel que tú manejes, divisiones de una sola cifra, divisiones de dos cifras, vamos a llevar algunas divisiones que son inexactas al mundo de los decimales, vamos a ir practicando muchísimo y entre las metas que tenemos el día de hoy sería interpretar situaciones cotidianas, donde las divisiones son las protagonistas y vamos a comprender la diferencia entre las divisiones exactas e inexactas y cuáles son sus significados, entonces importantísimo para el campo de lo que son las divisiones, recuerden que la intención de la clase más allá de resolver ejercicios, resolver operaciones, hacer divisiones, es la interpretación, es ese pensamiento matemático, ese análisis que tenemos que hacer en todo momento en donde nosotros somos los que tomamos la decisión de cuál es la operación matemática que nos permite resolver lo que está presentándose, entonces vamos a estar siempre rodeados de situaciones en donde tenemos que escoger entre sumar o multiplicar, entre sumar o dividir, entre multiplicar o dividir y eso es parte de ese pensamiento crítico, ese razonamiento numérico que debemos tener a la mano, vale, entonces bueno, activos ahí que vamos con toda en la clase de hoy, hay algo que muchos de ustedes probablemente les va a gustar que son los buñuelitos, unos buñuelos, imagínense acá en una reunión familiar en un diciembre que llega alguien con una caja de buñuelos para compartir con Natilla y resulta que se compran un total de 52 buñuelos, parece bastante, pero dice que se tienen que distribuir entre 7 personas, la pregunta acá sería ¿cuántos buñuelos le corresponden a cada uno? y si sobra algún buñuelo, entonces a ver, antes de ser como de mano robótica, mecánica de resolver las cosas, pensemos un momento, ¿qué está sucediendo acá? tenemos una cantidad total, 52 buñuelos, son 52 elementos que tenemos a la mano, que hay que, miren el verbo, atención al verbo que se utiliza, que es lo más importante, distribuir, aquí es donde está la interpretación de lo que estamos leyendo, tú tienes una cantidad que se busca distribuir, es un verbo de repartir, por lo tanto, lo que se requiere acá es una división, entonces miren que dentro del mismo lenguaje que utilizamos, nos está dando la información de cuál es la operación matemática que se necesita para resolver lo que tenemos acá a la mano, y recuerda que para que nos vaya bien con las divisiones, la clave, la verdad, está en manejar muy bien las tablas de multiplicar, entonces en este caso tenemos 52 buñuelos, atención, tenemos 52 buñuelos que se van a repartir entre 7 personas, por lo tanto nuestra división sería entre 7, mira que acá sería la cantidad total, mientras que el 7 es la cantidad de grupos que nosotros estamos separando ese total, se le dice, recuerda, dividendo a la cantidad que vamos a repartir, divisor, se le dice a la cantidad de grupos que tú vas a segmentar, el resultado que es cuánto le toca a cada grupo, cuánto le tocaría a cada persona, por así decirlo, sería el cociente y acá vamos a tener el resto o residuo, que recuerda que ese que está allí es el que nos dice a nosotros si la división es exacta o inexacta, si la repartición queda a partes iguales y se utiliza el total de elementos o no. Entonces, tenemos que pensar en la tabla de multiplicar del 7 y preguntarse en el fondo, ¿cuántas veces cabe el 7 dentro de 52? ¿Cuántas veces cabe el número 7 dentro de 52? Entonces, ahí necesitamos la tabla del 7. 7 por 6, por ejemplo, 7 por 6 es 42, que 7 por 6 es lo mismo que 6 por 7, si quieres lo puedes ir volteando para que practiques varias tablas. Entonces, todavía falta, ¿verdad? 7 por 7, que sería el que le sigue, daría 49. Entonces, como 7 por 7 es 49, lo voy a escribir aquí aparte, mira, como 7 por 7 nos estaría dando 49, mira que estamos cerca de 52. Si colocamos aquí, de hecho, 7 por 8, 7 por 8 daría 56, se pasa, no tenemos esa cantidad de buñuelos. Ahí es donde decimos, ok, entonces podemos repartir a cada persona de a 7 buñuelos. Parece una cantidad considerable para poder darle a cada quien. 7 buñuelos por 7 sería 49. Atentos porque depende del nivel que ya estés manejando las divisiones. Hay personas que ya automáticamente dejan el 49 en la mente y se vienen para acá y se preguntan, ¿cuánto le falta al 49 para llegar al 52? Y automáticamente dicen, bueno, al 49 para llegar al 52 me faltan 3. Sería 50, 51 y 52. Y eso que sobra lo colocan de una vez acá abajo, ok. De una vez, 7 por 7 es 49, al 52 me faltan 3. Y ahí ya terminaría la división. Eso si manejas y si ya estás con las divisiones a ese nivel. En el caso de que estés empezando campeón, campeona, no te preocupes. Puedes hacer lo siguiente, que ya tú vas a ver que a medida que vas avanzando, ese paso lo puedes obviar, lo puedes saltar. 7 por 7 es 49. Tú puedes colocar ese resultado acá abajo y acá vas a hacer una resta. Este es un paso previo que en el otro caso se hace mentalmente. Tú puedes colocar acá entonces el 49 y haces tu resta y resulta que esto al final daría también un 3 como resultado. Entonces, para nosotros, a ver, atención aquí. Más allá de hacer una cuenta, más allá de hacer una división y ya, la interpretación del resultado es importante. ¿Cuántos buñuelos le corresponden a cada uno? Mira, de los valores que están aquí nosotros tenemos que interpretar. A cada persona entonces le tocan 7 buñuelos, que es esta cantidad que está aquí. A cada persona le tocaría 7 buñuelos. Entonces lo podemos escribir, de hecho. A cada uno, 7 buñuelos, ¿ok? 7 buñuelos por persona. Vamos a colocarlo acá. Ahora bien, ¿sobra alguno? ¿La división es exacta o inexacta? Eso es lo que hay que buscar acá. ¿Cómo sabemos nosotros? Cuando estamos haciendo la operación, mira que aquí me quedan 3. Y 3 buñuelos, estos serían 3 buñuelos. 3 buñuelos yo no lo puedo repartir a partes iguales, cantidades enteras. Ojo, cantidades enteras. 3 buñuelos entre 7 personas. No, no, no se puede. Ahí tocaría empezar a picar los buñuelitos más chiquiticos, hacer cortes para poder repartir entre esas 7 personas. Entonces, cantidad entera no puede seguir repartiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que están sobrando 3 buñuelos. La división es inexacta. Ahí entonces vamos a cerrar aquí esta parte, que es lo que estamos trabajando en la clase de hoy. La división es inexacta. ¿De acuerdo? Inexacta. ¿Por qué? Porque sobran, sobran 3 buñuelos. En el caso de que fuese un número que sacando la cuenta aquí nos daría 0, ¿ok? Aquí nos daría 0, significa que no sobra nada. Que en matemática esto es el residuo, el resto de la división. Cuando no sobra nada es porque estás repartiendo, en este caso los buñuelos, a partes iguales, y es una cantidad exacta por ser múltiplo de 7, entonces es una división exacta. Y ahí, para entrar como en contexto y entender qué es lo que está sucediendo, ahorita más adelante, en otro ejercicio, vamos a ver qué pasa si nosotros queremos ir al campo de los decimales. Si queremos seguir dividiendo, cómo se haría el proceso para poder repartir esto que quedó acá entre 7, mira que quedarían porciones y por quedar porciones más pequeñas, por lo tanto entramos en el campo de decimales, que también es lo mismo decir fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, con este entramos en calorcito. Vamos con otro ejercicio. Ya les comenté que vamos a practicar mucho hoy y sobre todo la interpretación, campeones. La interpretación es elemental porque no es lo mismo leer a interpretar. Pilas. Aquí parece que vienen unas gallinitas con unos huevitos, ¿cierto? Dice así. Las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada gallina puso 5 huevos, ¿cuántas gallinas entonces hay en la granja? Y también nos preguntan, ¿cuántos huevos logran poner por día aproximadamente? Entonces, esto está interesante. Porque, bueno, tenemos dos preguntas ahí a la mano y lo elemental es saber qué operación hay que realizar. Muchas veces, cuando nosotros leemos esto, empezamos a establecer, ok, hay números aquí, pero ¿qué es lo que se debe implementar? ¿Qué operación hay que hacer? Analicemos. Tenemos un total de 675 huevos en una semana. Voy a escribirlo acá. Tenemos total. Total son 675 huevos en una semana. Y dice que cada gallina puso 5 huevos. Entonces, si yo tengo una cantidad de gallinas, mira, hay una cantidad de gallinas en la granja que cada una colocó 5 huevos. Y en total ellas colocaron 675 huevos. ¿Cómo hago yo? Pregúntate, ¿cómo hago? Para saber cuántas gallinas hay en la granja. Tengo que multiplicar. Tengo que dividir. Ok, si yo tengo 675 en total y cada una puso de a 5, entonces déjame repartir esos 675 en grupos de 5. Porque cada gallina puso 5 huevos. Y mira que en ese proceso de repartir de 5 en 5, nos va a dar entonces a nosotros la cantidad de gallinas que hay en la granja. Entonces, tocaría hacer una pequeña división. Vamos entonces acá. Tendríamos que dividir 675 entre 5. Preguntémonos por qué. Porque recuerda que cada gallina está colocando de a 5 huevos. Y mira que el resultado de esta división me va a decir a mí cuántas gallinas hay en la granja en total. ¿Será una división exacta o inexacta? Ya aquí uno puede adentrarse, adelantarse de hecho, al resultado, porque como voy a dividir entre 5 y el número termina en 5 o en 0, significa que este valor es múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir? Que la división entonces va a ser exacta. No va a sobrar nada. Vamos a comprobarlo. El primer valor que es mayor que nuestro divisor sería el 6 de izquierda a derecha. En este caso tomamos el 6 que está en las centenas. ¿Y cuántas veces cabe el 5 dentro del 6? Una sola vez. Colocamos entonces el 1. 1 por 5 sería 5. ¿Cuánto le falta para llegar a 6? Mira que voy a hacer de una vez la resta mentalmente. 1 por 5 es 5. Para llegar a 6 me falta 1. Que es lo mismo a colocar aquí el resultado y restar luego. Pero bueno, 1 por 5 es 5. Al 6 me faltaría 1. Bajo aquí el 7. Pero ya va. ¿Por qué se baja el 7? Resulta que el 1 ya es más pequeño que 5. Y tú no puedes repartir este 1 que está sobrando en 5 cantidades. Por eso hay que acompañarlo con el siguiente valor para que sea mayor a nuestro divisor y por ello bajaría el número 7. Y ahí continuamos el proceso. ¿Cuántas veces cabe el 5 dentro del 17? Empiezas a pensar en la tabla de multiplicar. Bueno, si yo coloco ahí 4 veces el 5, 4 por 5 es 20. Se pasa. Entonces me echo un poco hacia atrás. 3 por 5 es 15. Está cerca. No es exacto, pero está cerca. Entonces colocamos aquí 3 por 5, 15. Muy bien. ¿Cuánto le falta al 15 para llegar al 17? Bueno, pues simplemente aquí 3 por 5, 15 para que llegue yo al 17. Pues apenas me faltan 2. Ah, entonces estás muy cerca. Y aquí colocamos lo que va faltando para llegar a esa cantidad. Te preguntas, ¿necesito bajar otro valor o puedo seguir dividiendo? De hecho, pilas con esto. ¿Tú sabías que, de casualidad, si el número que está aquí es mayor a 5, es porque el número que se colocó acá no era el adecuado? ¿Tú sabías eso? Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis acá. Mira esto porque es importante en el momento de hacer divisiones. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, aquí un 2? Mira. 2 por 5, 10. Ah, bueno, 2 por 5, 10 está por debajo de 17. Mira, para el 17 le faltan 7. Mira esto. En teoría, eso está bien. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué entonces el 2 no es el adecuado? Porque el 7 sigue siendo mayor a 5. Tú necesitas repartir. ¿Qué significa esto? Que no cabe solo dos veces, sino que una vez más. Por eso, el hecho de que este número sea más grande que este, te está indicando a ti que ese valor que está aquí en la división todavía puede ser un número mayor. Entonces, por eso se coloca el 3 y mira que 3 por 5, 15, el 17, 2. Sí cabía una vez más y ya como este es más pequeño, ahí sí puedes decir, necesito que baje el 5 a acompañarme para poder seguir dividiendo. Entonces, son detallitos en las divisiones que hay que tener en cuenta al momento de hacer la operación. Chicos en casa, activos, para que al tener una operación matemática clara y bien resuelta, ya empezamos con la vida cotidiana a implementarlo y a, por así decirlo, concluir de manera acorde, adecuadamente. ¿Ok? Mira que el 25 con el 5 ahora. ¿Cuántas veces cabe el 5 dentro del 25? Piensa en la tabla de multiplicar del 5, cabe 5 veces. Muy bien. Entonces, son 5 veces que cabe allí y 5 por 5 es 25 y da exacto. Ahí tú dices, bueno, si 5 por 5 es 25, no me falta nada para llegar a este valor, no hay residuo. Mira que daría cero. Y esto, aquí nos está diciendo a nosotros algo elemental. Residuo cero significa que la división es exacta. No está sobrando nada. En otras palabras, durante toda la semana, durante toda la semana, cada, las gallinas que pusieron 675 huevos, aquí ya sabemos cuántas gallinas hay en total en la granja. ¿Cómo compruebas tú también que la división está bien hecha? Recuerda que el resultado de multiplicar estos dos valores que están aquí, porque esta sería la cantidad de huevos que hay en total, estos son los huevos que hacen en toda la semana. Esto que está aquí sería la cantidad de gallinas que hay en la granja. Mira que si yo multiplico la cantidad de gallinas que tenemos por los huevos que coloca cada gallina, como la división es exacta, esta multiplicación nos tiene que dar 675 de manera exacta. Ahora, si la división es inexacta, la multiplicación de estos dos más lo que nos sobraría tiene que dar esta cantidad que está acá arriba. Entonces, para la primera pregunta del ejercicio, ¿cuántos huevos lograron...? Sorry, la primera pregunta es ¿cuántas gallinas hay en la granja? ¿Cuántas gallinas hay en la granja? Bueno, tú dices, en este caso son 135 gallinas en la granja en total. ¿Ok? En la granja en total tenemos 135 gallinas. Pero ahora mira la otra pregunta, porque ahí es donde hay que saber qué valores vamos a utilizar para la división. Porque en la vida diaria se nos presentan situaciones y nosotros tomamos los datos, los utilizamos, los procesamos y damos la respuesta. Ahora, en la siguiente pregunta hay algo importante. ¿Cuántos huevos lograron poner por día aproximadamente? ¿Qué operación matemática tendríamos que hacer? Tú tienes un total de huevos que se colocaron durante la semana, ¿verdad? que son 675 huevos durante toda la semana. Y si ahora quiero saber cuántos se colocaron por día aproximadamente, no estamos repartiendo los 675 entre 5, que esto nos dice la cantidad de gallinas, sino que estamos repartiendo los 675 huevos de toda la semana entre, ¿cuántos? Eso, entre 7. ¿Por qué? Porque una semana tiene 7 días. Y si tú repartes esto a cantidades iguales, el total de huevos, si lo repartes entre 7, tú puedes saber cuántos huevos se logran poner por día aproximadamente. Y ya vamos a ver por qué dice aproximadamente. Vamos a hacer la operación matemática. Ven acá conmigo. Vamos a quitar acá un momentico esto, vamos a separar acá. Y mira que ahora la otra división que tendríamos nosotros aquí a la mano sería 675 entre 7. Este lo voy a hacer un poquito más rápido, pero lo que quiero es que comparemos que nosotros podemos ser buenos dividiendo, pero el detalle está en la interpretación de los resultados. Ahí está la clave, que es el razonamiento matemático como siempre te lo he comentado. Vamos a hacer esta división rápido. 6 no cabe dentro del 7, tendríamos que tomar el 67. ¿Cuántas veces cabe el 7 dentro del 67? Cabe 9 veces. 9 veces, el 7 sería 63. 63. Para llegar al 67 me faltarían 4. ¿Sí o no? Como me faltarían 4, 4 no lo puedo dividir entre 7. Tiene que buscar apoyo, el 5 lo acompaña y ahora tengo 45 entre 7. 45. ¿Cuántas veces cabe el 7 dentro del 45? Piensa en la tabla de multiplicar del 7. Sería, en ese caso, a ver, 7 por 7, 49. Ya se pasa. Entonces, quedaría 6 porque 6 por 7 es 42. Entonces, 6 veces el 7 es 42. Para el 45 sería 3. Mira que me están sobrando aquí 3. Ok, la división está hecha. ¿Qué significa el resultado? Si yo tengo 675 huevos en total, aquí tengo los días de la semana. Ok, aquí tendríamos los días y mira el valor que nos está dando. Este 96, ¿qué significa? Que estamos repartiendo por cada día de la semana los 675 huevos en total que tenemos a la mano y eso a nosotros nos estaría dando que por día aproximadamente son 96 huevos. ¿Por qué aproximadamente? Porque es que me están sobrando 3 y no es una cantidad exacta. Puede que el lunes fueron 96 pero el martes puede que sea 97 porque los huevos son un valor exacto. Medio huevo, un cuarto de huevo hay que romperlo en tal caso, ¿sí o no? Entonces, hay que redondear, es un aproximado porque puede pasar que hay un día que hubo uno más o uno menos pero en matemáticas se le llama esto en promedio. Equilibradamente se puede decir que son alrededor de 96 huevos pero este resultado nos dice a nosotros que, mira, la división es inexacta porque están sobrando 3 en este caso y allí serían 96 huevos, ¿ok? Serían 96 huevos por cada día que pasa. Entonces, atención porque, como siempre, el resultado hay que interpretarlo, saber qué es lo que significa para nosotros y allí, por así decirlo, uno lo va como trabajando, interpretando, pensando que esa es la clave de la matemática, muchachos. Uno no va por la vida de que, bueno, resuelve la siguiente división, 248 entre 4. No, uno tiene una situación que nosotros recibimos tenemos a la mano y que va a depender, por ejemplo, de sacar una cuenta. Vamos a ir a comprar, por ejemplo, para poder cercar el terreno de la finca del abuelo para poder sembrar tomates. Se va a comprar el material. Todo eso hay que analizarlo y son cuentas que hay que realizar. Las operaciones matemáticas son importantes de manejar. En el fondo, ya cuando estamos adultos, existen herramientas que nos apoyan, pero las herramientas no van a pensar por nosotros. Las herramientas no van a razonar por nosotros, no van a interpretar por nosotros. Ahí está la clave para que ya uno si quiere lo hace a mano o se apoya alguna herramienta que le ayude a hacer la operación, pero esa interpretación la hace el ser humano y ahí es donde está lo más importante. Vamos a hacer una pausa acá, tenemos muchos más ejemplos, los invitamos a que participen con nosotros luego del recreo para que podamos ahí poner en práctica esas divisiones. No se vayan que ya regresamos. Unidos Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia